En este día tan especial para todas las mamás, quiero desearles muchas felicidades. La mamá es el ser más hermoso que existe en todo el universo. De verdad que me siento muy feliz por tener a mi mami junto a mí. Y bueno, felicitar a todos ustedes, felicitar a todas las mamás que están suscritas al canal también, a las mamás que no están suscritas y están viendo el video, que se suscriban a nuestro canal. Nuestro canal tiene un proyecto muy bonito de aquí en adelante, con videos netamente desde el sur de Bolivia, Tarija. Hoy nos encontramos en Tarija, pero venimos desde Bermejo. O sea, es una historia muy bonita que me gustaría compartirla con ustedes. Y a las personas que recién se están suscribiendo, bienvenidos. Repito, mil felicidades a todas las mamás en su día.